Señores, hoy les traigo una parcela de media hectárea que estoy ofreciendo para la venta. ¿En dónde la estoy ofreciendo en venta? En la ciudad de Yopal, a 10 minutos del casco urbano, en un corregimiento que se llama Santa Fe de Morechal. Ahora les voy a dejar una vista aérea para que se hagan una idea de cómo es el entorno. Pero bueno, ¿qué quiero contarles? Entonces, la media hectárea que les ofrezco para venta está aquí. Va hacia fondo y tiene todo este frente. Tiene por aquí todo este frente. Aprovechando que tenemos aquí transformador para la luz. Por aquí pasa gas. También aquí tenemos el acueducto. Por aquí inclusive tenemos una antena de comunicaciones. Esta media hectárea es muy ideal de pronto para aquella persona que está buscando un terreno que no sea tan grande para construir su casita cómodamente. Mejor dicho, va a disponer de un buen terreno para que usted pueda construir esa casa quinta, esa casita de lujito que siempre ha querido construir. Entonces, ahí está. Media hectárea con escritura totalmente al día. No vas a tener inconveniente de que no, que es que no tiene escritura. No, escritura. Y este predio tiene cosas muy interesantes. Y pónganme mucho cuidado de lo que les voy a decir. Este predio es urbano. Se puede decir así. ¿Por qué? Porque allí está todo lo que es el Corregimiento de San Rafael de Murichal. Vea, aquí hay casas, 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 casas. Todo es de casas. ¿Sí? Hacia allá hay loteo. Todo eso es prácticamente urbano porque hacia allá todos son loteos. Hacia allá, hacia allí tenemos. Entonces, dentro de las características que son bien importantes es que allí tenemos el río cerca, donde lo pueden disfrutar con la familia, con los amigos, en la época decembrina. Entonces, les ofrece eso. ¿Qué les ofrece aquí? Cercanía con el casco urbano. Cercanía con una ciudad capital, en este caso que es Yopal. Para las personas que no conocen qué es Yopal. Yopal es una ciudad que se posiciona a la parte oriental de Colombia, en un departamento que se llama Casanare. Entonces, eso para las personas que están lejos, que quieren comprarse en un terrenito, que no sea grande, pero que sea bien generoso, plano. Aprecien plano, 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 plano. Y lo bueno es que aquí hay disponibilidad de servicios, de todo. Entonces, ¿qué más les puedo decir de este terreno? Nada, que tiene escritura, que el precio se les voy a dejar aquí en aparte. De abajo, ahí va a estar el precio. También ahí va a estar el número para que me puedan contactar. ¿Qué más se me olvida decirles? No, les voy a dejar una vista aérea. Una vista aérea para que se den cuenta de qué es Morichal. Entonces, ya los dejo con esa vista aérea. En esta vista aérea quiero que aprecien, dimensionen todo el entorno que rodea la media hectárea que ofrezco para venta. La parcela de media hectárea exactamente son 5275 metros cuadrados con escritura. Todo lo que están observando acá es Santa Fe de Morichal. Esto es un corregimiento, un centro poblado que está ubicado a 10 minutos de la capital del departamento de Casanare. En este caso se llama Yopal. Yopal es la capital del departamento de Casanare. Esto a la parte oriental de Colombia para las personas que no conocen. Ahí está la parcela, toda plana. Es donde ustedes pueden hacer su casa de lujo, su casa quinta. En fin, pueden hacer o pueden disponer, mejor dicho, de un buen terreno. Hacia allí tenemos la cercanía con el río. No está ni muy cerca ni muy lejos. Con eso de pronto si me dicen, no, es que Carlos se me va a llevar el río a la parcela. No, eso no va a ocurrir porque ahí está a mucha distancia y además el relieve no lo permite tampoco. Hacia el fondo está Yopal. Creo que allá medio se alcanza a ver. Pero entonces, ¿qué quiero que mencionen? Que este predio es prácticamente urbano. Las personas que les interese me contactan al número que les dejo a continuación.